Establecimientos que no cumplen. Milenio, ¿tienes una pregunta? Estaría ideal. Vamos a generar nosotros el acercamiento para ver si tiene eco. Antes de peticionar, pero mejor no voy a generar la petición y vamos a tener ese acercamiento a ver si le dan entrada a tener un bozón de sugerencias. Aunque se me antoja que no, porque entonces van a decir, no, pues señor. Porque se va a enterar de cuáles son los abusos que cometen con el cumplimiento de las ofertas y promociones, la venta de productos cachados, etc. Pero no sé si hay un promedio de 390, casi 400 más o menos en lo que va a destruir.